Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, secretario general y precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, se refirió este lunes a la situación actual de esa organización política y los enfrentamientos internos. Las diferencias se producen en todo tipo de organización, llámese política deportiva o de carácter social, hasta en la familia. Ahora bien, la dirección del PLD es una dirección sumamente experimentada, sumamente prudente, sumamente sensata. Y yo estoy plenamente convencido por las experiencias que he vivido, que esas diferencias se solucionarán. Agrega el PLD ha salido victorioso en numerosos escenarios políticos. Mire, en el año 2007 se produjo un enfrentamiento más visceral, más radical. Y nos supimos compactar para el compromiso que teníamos en el 2008. Las diferencias que se han producido hoy en día, o que se están produciendo hoy en día, no se asemejan ni se asimilan a aquel gran enfrentamiento que hubo en el año 2007, de cara a las elecciones del año 2008. De modo que partiendo de esa experiencia, nosotros estimamos que el PLD se compactará y saldrá a competir, y saldrá triunfante de este reto que tiene por delante. Van seis elecciones consecutivas que el PLD ha ganado desde el año 2004, y todas las tendencias y los objetivos de opinión pautan que el PLD se encuentre actualmente muy fortalecido. Sobre posibles aprestos para la modificación de la Constitución y las recientes declaraciones de Leonel Fernández, expresó. Desde su ángulo, es una posición correcta la de Leonel, porque Leonel aspira a encabezar la boleta presidencial de nuevo del Partido de la Liberación Dominicana, si se produce una reforma constitucional para habilitar al compañero Danilo Medina por un nuevo periodo, eso le perjudicaría a él, como me perjudicaría a mí también, que estoy buscando la candidatura presidencial, y desde ese ángulo de él, es correcta esa posición de oponerse a una nueva reforma constitucional. ¿Y qué usted cree que va a producirse en torno a esa situación? Yo acataré lo que decida la dirección del PLD. Para RTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.